Entonces tenemos primero la marginación, marginación, esto es cuando los lejositos en lugar de estar viajando así como en el centro del vaso, viajan más pegados a la pared, esto es la marginación. Luego tenemos el roling, roling que es cuando se van uniendo con una célula endotelial y luego con otra y así, o sea, siguen viajando, siguen avanzando, pero de manera lenta. O sea, se están uniendo a una célula endotelial, luego se unen a otra y así están avanzando como lentamente. La siguiente ya es la adición, que es cuando ya se queda aquí unido a una célula endotelial y luego es la diapédisis. La diapédisis ya es cuando pasa entre una célula endotelial y otra. Aquí llega al sitio de la inflamación o de la infección, donde es la, digamos, esta es la transmigración y aquí está la quimiotaxis. La atracción es la atracción de los neutrófilos hacia el sitio de infección, donde están las bacterias y todo eso. Y luego tenemos la fagocitosis, destrucción en lo fagocitado y la resolución. Y finalmente la resolución. Estos son pasos más completados. Los vamos a ver a fondo en los siguientes videos. Aquí vamos a llegar hasta, como por acá. Entonces la marginación es dada por vasodilatación de la vénula postcapilar. Entonces está el vaso y los capilares cuando llegan a la vénula hay una dilatación y los leucocitos que llevan bajando por acá se van a pegar acá. Entonces esa va a ser la marginación. ¿Cuáles son las moléculas que hacen vasodilatación de la vénula postcapilar? Son las prostaglandinas y los leucotrianos. Prostaglandinas y leucotrianos. El error ingestado es por la unión de proteínas que salen de los leucocitos y de otras proteínas de la célula endotelial. Entonces está el endotelio. El endotelio va a expresar las selectinas. Que es P-selectina y S-selectina. La S-selectina es inducida por interleucina 1 y por el factor de necrosis tumoral. Los dos son producidos por el micrófago. Y la P-selectina está en los cuerpos de huevo y pala. Y por parte del leucocito vamos a tener la molécula cyan-lewis-X. Hay interacción entre esta molécula y la P-selectina o la S-selectina. Y entonces es lo que genera el error ingestido. La deficiencia del cyan-lewis-X produce deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 2. Y se presenta con infecciones recurrentes. Luego la adhesión fraquitaria está dada por interacción por parte del leucocito. Son las integrinas que son inducidas por el C-5A de complemento y el leucotrino B-4. Y el endotelio expresa moléculas que son adhesión fraquitaria, que es la B-CAM y la A-CAM. Se llaman así o también se llaman CD54 o CD106. Y aquí deficiencia de las integrinas, específicamente de la familia CD1118. Una específica es la LBA4. Bueno, deficiencia de estas integrinas producen igual deficiencia de adhesión leucocitaria, pero esta es la tipo 1. Y esta se presenta con infecciones recurrentes, infecciones sin pus, porque los neutrófilos no pueden llegar al sitio de inflamación o de infección. Y, bueno, entonces neutrófilos, leucocitos aquí aumentados en la sangre. Y la separación del cordón umbilical va a estar retrasada, porque no van a haber neutrófilos que lleguen a ser la apoptosis de eso, bueno, que se coman a estas células después de que se puedan apoptosis y eso. Ah, luego tenemos la diapédesis, es la entrada por los leucocitos y la célula endotelial. Ambas expresan la PECAM o CD31. Entonces ya se une, aquí se une entre, bueno, se une con esta célula endotelial y ahora sí ya va a pasar entre una célula endotelial y otra. Aquí es la transmigración o la diapédesis. Y ya una vez que está aquí, ya las moléculas quimiotácticas, principalmente interleucina 8, leucotrino B4, proteína C5A y productos de bacterias. Son los quimiotácticos más potentes entre los productos de bacterias. Pueden ser productos que tengan metionina, que tengan metil, que tengan, que sea, por ejemplo, el ácido teicoico que está en las gran positivas, etc. Y ya la apagocitosis, pues, está, es facilitada por la C3B de complemento, por IgG, por los neutrófilos, macrófagos.